¡Ave María Culebro! Oye, la verdad que el Ponce Hilton está precioso. Sí, sí, sí. Te lo dije, Biting, que me lo iba a sacar. Oye, pero, espérate, espérate, espérate. Eh, explícame, ¿por qué tú pusiste el nombre mío en el cupón del concurso? No, no, olvídate de eso, Biting, olvídate. Lo importante es que estamos aquí. Estoy loco, estoy loco por subirle una americanita allá arriba a los cuartos. Biting, tú te imaginas, tú y yo con dos americanitas allá arriba, y cambiándonosla, y que ellas digan, oh, oh, pero yes, oh, pero yes, oh, pero do it, do it. ¿Se puede saber de dónde tú sacaste esa fantasía berrada? Una película X que me prestó el del envío de valores. Bien buena. De veras, pero no me cambies el tema, Culebro, no me cambies el tema. ¿Por qué pusiste el nombre mío en el cupón de participación? Biting, lo que pasa es que, acuérdate que yo estaba en la inteligencia en Trinidad, y yo no sabía si esto era una trampa de los peledales. O sea que si los americanos te hubiesen contratado para conseguir a Bin Laden, ya estaría preso en las cucharas, Bin Laden. ¡Exacto! Ay, por favor. Bueno, ¿qué? ¡Estoy seco, estoy seco! Me lo dice, mira, si te queda grande esto. ¡Que tengo sed! Oh, sed, déjame ver si hay algún... ¡Moso! ¡Moso! ¿Es lo que? Ajá, dígame. Sí, yo quiero dos piñitas coladas. La piña está pasada, está pasada la piña. ¿Quieres dos cubas libres? Un cuba libre para ti y un cuba libre para ti. No, 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 pero es que yo no... ¡Cuba libre! No, no, ya yo cogí la orden. Dos cubas libres. Uno para el caballero y otro para el flaco este. Tú no puedes coger la orden. ¿Por qué? Tú no puedes coger la orden porque este es el área mía. No, no, perdóname, esto se dividió. Este billar es para mí, aquel billar es para ti. O sea, tú estás en mi billar. Sí, este es tu billar. Este es mi billar. Este es tu billar. Este es mi billar. Porque yo quería dos piñitas coladas. ¿Tú sabes que te ganaste también esto? ¡Ah, pero señores! Por favor, hago un llamado. ¡Oh, Dios! Como diría el negrito bombón, qué actitud. Bueno, eh, ni modo. Bueno, vamos a jugar un billarcito. ¿Rompes tú o rompo yo? Ay, Viti, pero ¿cuál es la vaina de estar jugando con una bolita y unos palitos? Cuando hay mujeres en la piscina esperándonos para que le untemos algo. Mira, culebro, yo quiero respirar paz. Ah, sí, pues yo no. Yo lo que quiero respirar son pantijos usados. Ah, ¿y te vas ahora conmigo o me voy solo? Cuba libre para usted, tiene Cuba libre, Cuba libre para usted, aquí tiene. Cuba libre para el joven, gracias, este no está está dañado. No, perdóname, perdóname, este no tiene hielo suficiente, vamos a echárselo aquí. ¿Qué puerco eres? ¿Qué puerco eres? Mira para allá, mira, 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 un mime, mira, mira. Qué cerdo él. Mira, y no le echaste azúcar. ¿El rojo no tiene azúcar? No tiene azúcar. Yo soy diabético, mira. Pero, ok, perdón, ok. Hasta aquí llegaste, papá. ¡Esperate! Señores, por favor, pero, 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 oh Dios. ¿Qué vaina es esto? Yo no sé, pero, aquí los mozos como que son fogosos. Eh, bueno, culebro, vamos a hacer una cosa. Vamos para el gimnasio a meternos en el jacuzzi. Pero, Betín, gimnasio otra vez. De gimnasio venimos, Betín. Sí, pero, mira, nos metemos en un jacuzzi bien calientito, tú y yo. Y eso nos relaja. Ay, Betín, eso, eso está muy caliente y se le queman las partes a uno. Además, eso es de pato. No, señor. Eso es de pato. No, señor. El jacuzzi es para todo el mundo, chico. No sé uno ahí. No, señor, debería, de verdad, deberíamos, pues, este... ¿Tiene? Aquí tiene un traguito. Aquí tiene un traguito que le manda a la dama. La dama que aquí atrás le envió un traguito. ¿Que me lo pidió a mí? No, no, perdóname. Me lo pidió a mí. Ay, Dios mío, me lo pidió a mí. No, no, perdóname, me lo pidió a mí porque yo llegué primero que... Mira, gallo, aquí va a correr la sangre. Ok, mira, ¿tú quieres atenderlo a ellos? Sí, sí, sí. Oye, a ver, mira, te está llamando un cliente ahí. Pero, señores, por... Ah, mira, te desgracaste. Pero... Oh, Dios. ¿Y quién me mandó? Eh... Eh, espérate. Ella me invitó un trago. Me invitó un trago, Vitín. Espérate, Culebro, óyeme, óyeme. Este tipo de situación a veces traen unas cosas negativas, inclusive hasta violaciones. Olvídate, Vitín, si eso es lo que yo quiero, que me viole, que me vire como una media. Olvídate. Pero... Eh... ¿Cómo está? Hola, yo soy Culebro Etefa. Y estoy aquí en Ponce buscando nuevos talentos para mi primo Emilio Etefa. La tumbé, Vitín, la... La tumbé, está chocada, Vitín. Mira, Culebro, Culebro, por favor, hazme caso. Quédate aquí conmigo. Vamos a jugar, Villán. Vamos a alivar, vamos a quemar romo. Lo que pasa es que estás celoso. Estás celoso porque ella no te tocó a ti. Pero... Mira. Quédate conmigo. Mamita, déjame decirte que una hembrota como tú merece un machote como yo. ¿Eh? Me gustaría llevarte a mi cuarto. Vitín, la llave, la llave al cuarto, la llave al cuarto. ¿Le voy a enseñar el cuarto, Vitín? ¿Puede enseñárselo? ¿Tú quieres enseñárselo? Sácala afuera al parking. Cuenta tres pisos para arriba y nueve ventanas a mano derecha. Le dice, ese es mi cuarto. Y se acabó. No sea bruto, enseñárselo por dentro. No lo hagas, culebro. No lo hagas. Quédate aquí conmigo, chico. Mira, mira. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una vaina. Yo voy a dejar la puerta un poquito abierta para que tú puedas ligar. Pero una ligadita nada más. No me interesa ligar. Quédate aquí conmigo. Mira. Mamita. ¿Por qué no damos una bailadita antes de subir? ¿De acuerdo? Ven. Culebro. 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 Ven acá para ahora. Mira, mamita, espera un momento. Ven acá. Te dije que te quedes aquí conmigo. Te lo estoy diciendo. Ya. Ya, ya, ya. Te lo guardé, sumile en dos palabras. Si acá, vos. Déjame quieto ya. Pero, culebro, por favor, quédate. Mamita, subimos al cuarto. Culebro, vamos a subir al cuarto. Este, este. Un momento, un momento. Un momento. Este, por favor, por favor, dime. Dime que tiene catajo y estajón. Culebro, no tengo catarro. Vámonos arriba al cuarto. Pitín. Pitín, ayúdame. Pitín. No, no, no. Pitín. Si te lo resumen en dos palabras. Techa, basta. Pitín. Arbítase el hacha que picó el palo donde sacaron la madera para ser la yola que me trajo. ¡Gracias, mamá! ¡Tedín!